Música Generar una venta efectiva y liderar un equipo de trabajo es un reto. Es por eso que la Junta Directiva del Gremio de la Cámara de Comercio está realizando una charla magistral dirigida a todos los empresarios. Vamos a hacer la primera conferencia el día martes 20, a partir de las 5 y 30 de la tarde en el Auditorio de la Cámara de Comercio, cuyo título es El Arte de Vender, Estrategias, Formas y Buenas Conductas en el Momento de la Venta Exitosa. El día jueves vamos a estar dirigidos a otro importante conferencista que nos va a dar el tema de Coaching y Liderazgo. Esto sí está dirigido a mandos intermedios y altos en las empresas. La finalidad del evento es poder capacitar a las empresas para que estén acorde con el crecimiento globalizado en el ámbito comercial. Así que están todos invitados. Va dirigida en realidad a todos los comercios, a todas las empresas, MIPES, PYMES, medianas y grandes, y va dirigido a los diferentes mandos en las empresas. Música